Hola Si tuviera su neverita ya yo le dije atando la otra vez tanto, yo tengo ahí una nevera y una cocina. ¿Él nunca te dijo nada? No. Ah, bueno. Y esta nevera era buenísima, ¿ojo? A la parte de arriba eso ganaba bastante. Bueno, yo me hice una nevera de reciclado con la gente, la abuelo tiene que estar ahí. Bueno, era todo y era la nevera. Yo le dije a cada uno, ¿está? No sé cómo tiene la nevera de reciclado. Ya no, 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 no. Y esta cocina, bueno, le dije que ahora le dije, la neverita yo la tenía ahí. Yo no la le dije porque yo le sacía abajo, yo no sé cómo le sacía la nevera ahí. Yo la había entregado ahí, para cuando la gente le vayan y la gente se la va a estar en la noche. ¿Sí? Entonces, ella lo que tenía era hacer la patrilla adentro y tenía que poner una copa y lo estructuraba. Bueno, tenía un álcool, tenía un álcool para una mamá. Y el mismo terreno me dijo al ministro...